En las bandas, es la post temporada de la pelota cubana 2 y 2 el conteo para Avilés, lanza Ortega Buena conexión peligrosa, con categoría de extrabase, picó y se fue contra la cerca Logra cortar la cebedo, la devolución es rápida, Avilés va para segunda y está llegando de pie con un 2-way Sigue encendido el tercer madero de Carlos Martín Está bateando muchísimo Avilés, llegó este juego, ya tú decías, de 7-3 Con un par de honrones, 3 empujadas